Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de Digavídeos Vamos a hacer el review del Lenovo Vive P1 Pero primero vamos a ver que es lo que lleva dentro de su caja Así que vamos a abrirla y vemos que viene pues el smartphone en sí El terminal, está encendido porque lo he estado probando, claro Bueno, aquí el cargador, quiere decir que este smartphone tiene una batería Que es uno de los puntos fuertes del móvil Bueno, libro de instrucciones, garantías, cable, USB, micro USB Para cargar y transferir datos al ordenador Y adaptador OTG USB para, pues bueno, que soporta OTG, este smartphone Bueno, vemos que tiene una pantalla de 5,5 megapíxeles, Full HD 1920x1080 Aquí vemos el altavoz, el sensor de proximidad, cámara de 5 megapíxeles Los botones para manejarlos por el menú Huella dactilar que va muy bien Subir y bajar volumen, encendido y apagado por este lado Y por el otro, este botón que ahorra muchísima batería Luego hablaremos de él Jack de 3,5, micrófono para silenciar el ruido ambiente Micrófono para hablar Altavoz Y esto es el cable, pues micro USB La cámara trasera de 13 megapíxeles Y doble flash LED Bueno, es aluminio menos la parte de arriba y de abajo Que es de plástico Para retirarla es muy fácil Ponemos ahí, metemos la uña Y bueno, un poquito de presión y sale Ahí ya meteríamos la micro SD Y las dos nano SIM Porque, bueno, lo he dicho Es dual SIM Que, bueno, prácticamente todos los teléfonos chinos pues ya son dual SIM Vale, vamos a ver cómo se desbloquea Pues lo típico con patrón o pin Y también con huella dactilar Es decir, que la huella dactilar no es súper rápida Pero funciona muy bien Y no falla casi nunca Viene con la versión 5.1.1 Y viene mucha basura Eso sí, aplicaciones chinas Que no podemos quitar Eso pues me ha repateado bastante También en la barra esta de notificaciones Viene mogollón de cosas Hay gente que le gustará Pero a mí personalmente no me ha gustado Punto en contra total Bueno, vamos a ver Antutu Qué valores arroja Es decir, que lleva el Snapdragon 615 De 8 núcleos Y 64 bits 3 GB de RAM Y 16 de ROM Y ha arrojado un valor de 37.148 Cosa que me parece poco Yo creo que iba a llegar a los 40.000 41.000, 42.000 Pero ha arrojado poco Bueno, más o menos Los juegos los mueve bien No he tenido problema Tampoco he jugado a muchos Pero sí, bueno, fluidamente Así que por ese lado, pues bien La batería punto a favor Es una batería, una señora batería De 5.000 mAh Vemos que ha durado dos días y medio Y seis horas prácticamente De pantalla encendida Vemos que ahí, bueno Se supone que nos da unas 15 horas de uso Ahí le he estado metiendo bastante caña Pero al darle a este botoncito de lateral Que vimos a un principio del vídeo Se activa una especie como de super ahorro de energía Que nos da 106 horas de uso Bueno, flipante, ¿verdad? El tema del altavoz A mí me ha gustado mucho Todo lo que no sea altavoz Que está debajo Para mí suena mucho mejor Porque no se ahoga Así que punto a favor Porque, bueno Es un smartphone relativamente De alta gama Pero sí que suena muy bien Bueno El tema fotográfico Ahí vemos una serie de filtros Que, bueno, vienen por defecto Más el de las panorámicas Que está en medio Y, bueno, pues bien Esto más o menos viene en todas las cámaras Las fotos Bueno, en fotos en interior Yo creo que saca bastante buena luminosidad Mete un poquito de ruido Pero, bueno Aquí realmente estoy con los focos O sea que tampoco Podemos decir que es baja luminosidad Pero, bueno Más o menos bien Lo que no me ha gustado De todo Bueno, ahí Saludos a mi amigo Alex De Experimentar en Casa Es el tema de la saturación del color Hace una cosa súper rara De repente se satura Luego no En los vídeos pasa lo mismo Por ejemplo Esta foto está como un poco apagada Está saturada de color Eso me ha dejado un poco Pues desconcertado Por el resto bien Quitando el problema De las aplicaciones Estas basuras chinas Que no podemos quitar Pero, bueno Las metemos en una carpeta Ahí en la quinta hoja Y no nos molestará La batería chapo A mi me ha llegado Desde la página Tiny Deal Si queréis comprarlo En la descripción del vídeo Os dejo el enlace Y espero que os haya gustado el review Y nos vemos la semana que viene compañeros Chao, chao Bueno, y si te ha gustado el vídeo Suscríbete Dale a like Comparte Y comenta Si no Pues ya sabes El ninja Irá por ti Ha 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 ha